Siendo él un gran rey Un bello trono tener Lleno de gloria y honor Y ángeles alrededor Aún así se humilló No le importó mi condición De su poder me llenó Cuando le abrí mi corazón Adonai mi gran señor Él le dio Dios Santísimo Él lo vi mi creador Yo partiré mi proveedor Yo vayalón es mi paz Y mi justicia será Él es el Dios que me ve El que conmigo está Él es Emanuel De mis ropas nuevas me vistió Mi autoridad le concedió Para murallas romper Y los impados vencer Él puso en mí su favor Su brillo alrededor Y mi alabanza le doy Junto a la creación Junto a la creación Adonai mi gran señor Él le dio Dios Santísimo Él lo vi mi creador Yo partiré mi proveedor Yo vayalón es mi paz Yo vayalón es mi paz Y mi justicia será Él es el Dios que me ve El que conmigo está El que conmigo está Él es Emanuel Emanuel El que conmigo está El que conmigo está Él es Emanuel El que conmigo está Emanuel